La gestión de la escuela secundaria es un pilar fundamental de nuestra gestión, pensando en el presente, en el futuro y en las oportunidades para ustedes chicos. Ustedes son los grandes protagonistas de este cambio que es de aquí, en esta escuela secundaria técnica que va a generar muchas oportunidades y posibilidades para ustedes. Cuiden la escuela, respeten al director y acompañen este esfuerzo que hoy estemos consolidando un gran polo educativo que piensa desde el Jardín Infante que estamos licitando hasta que los chicos puedan llegar con sus sueños a la universidad que también es otro de los grandes logros de Raúl y de todo su equipo aquí con Célemmerlo, la Universidad del Oeste. Gracias Daniel por tu esfuerzo, por el cariño y por tu pueblo y por lo que haces querido amigo y compañero gobernador de Buenos Aires. Hicimos, hacemos y haremos muchas cosas junto a nuestro gobernador. Esta maravillosa escuela es una obra de todos. De la mano de la educación vienen las soluciones de fondo a los problemas que enfrentamos. Yo soy un egresado de la escuela pública y puedo dar testimonio de eso en cuanto a que la escuela es lo que le va marcando a los chicos un camino en la cual ustedes si lo acompañan con esfuerzo los va a llenar de satisfacción de lo personal y de lo profesional. Y acompáñenme, ayúdenme que el esfuerzo vale la pena y gracias por la palabra de aliento esa que me han dado que me han llegado al corazón. Eso me motiva a que podamos volver pronto a Merlo, a que junto a todos ustedes generemos cada día más cambios que influyan positivamente en la calidad de vida de todos. Muchas gracias.